Bueno, represento a Maipú Automotores, una empresa líder ya por 39 años en lo que es el mercado automotriz, con una relación puntualmente con Fora Argentina de 39 años, donde bueno, siempre hay alguna acción puntual que realizan de fábrica, ¿no es cierto? Donde bueno, hay una propuesta por demás interesante para toda la localidad y para toda la zona, para que la gente pueda acceder hoy de la forma más conveniente y de la forma más simple y sencilla a su cero kilómetro. Te comento un poco, Oscar, tenemos toda la línea financiada a través de Fora Argentina. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta propuesta incluye desde el nuevo Fork, el 5 puertas, el 4 puertas con baúl, el nuevo Fiesta que tuvo un retail ahora a fin de año, la nueva Eco que también tuvo una renovación a mediados del año pasado, está incluida dentro de esta financiación para la gente que busca un vehículo un poco más importante, alta gama para decirlo de alguna manera, tenemos el Focus. Y para toda la gente de la zona rural que necesita una camioneta para lo que es, ¿no es cierto?, una utilidad ya sea para agrícola, agraria o para una utilidad de trabajo, tenemos las 18 versiones de Ranger dentro de esta propuesta. Fundamentalmente lo que nosotros estamos trayendo es, son 7 puntos donde bueno, For lo que busca con esto es allanar un poco el camino al cliente, hacerlo accesible, que el cliente pueda acceder de la mejor forma, ¿no es cierto?, a una financiación que bueno, muchas veces probando ya sea con bancos, ¿no es cierto?, haciendo, buscando una propuesta con bancos, no han podido acceder. Hoy de la mano de Maipo Automotores y de Ford Argentina, tenemos esta propuesta accesible para todo el mundo. Primer punto, estamos ofreciendo toda la línea a un precio puerta de fábrica. ¿A qué me refiero con esto? No hay comisión concesionaria, el cliente hace trato directamente con Ford Argentina. El trato se hace con Ford, entonces bueno, se lo estás comprando directamente a la fábrica. Segundo punto importante, la financiación se hace a través de Ford Argentina. No hay intervención ni de banco ni de concesionaria, digamos, en el precio, ni de banco en lo que es financiación. Con esto te lo remarco porque bueno, acá no tenés claring bancario, no hay veras, ¿no es cierto?, mucha gente por ahí queda trabada con el tema del banco, de que bueno, le piden requisitos, digamos, de justificación de ingresos, requisitos de veras, ¿no es cierto?, un claring bancario, donde bueno, por ahí se traba un poco la posibilidad de acceder a un crédito. Este crédito lo financia directamente Ford Argentina y lo hace de la mano, digamos, de la misma fábrica. Así que tenemos dos puntos fundamentales. Tercer punto, Ford no tiene integración mínima. ¿A qué me refiero con esto? Ford no te exige un porcentaje para poder retirar la unidad. Casi todas las marcas te exigen un 30%, 24 cuotas. Ford no te exige un porcentaje para retirar la unidad cero kilómetro. Cuarto punto importante, habitualmente esto tiene un gasto de gestión de decir, bueno, mira, me interesa la propuesta, accedo a un presupuesto de fábrica, me lo financia la misma Ford, no tengo integración mínima, ¿qué requisitos tengo que tener? Bueno, DNI, ¿no es cierto? Un débito automático, ya sea a través de una tarjeta de crédito o de una cuenta bancaria. Y tiene, bueno, unos gastos de gestión, digamos, la carpeta, más la primer cuota, digamos, para iniciarse en esta financiación. Hoy, dentro de esta propuesta que traemos para Vicuña y para toda la zona, no tenés gastos de gestión de ingreso. Van a acceder a una bonificación especial por parte de Ford de las 10 primeras cuotas, de las 6 primeras cuotas, de las 5 primeras cuotas, dependiendo de la unidad a la que accedan. Es una bonificación que tiene Ford para cada uno de estos contratos que estamos trayendo para aquí, para la localía, para llenarle un poco el camino a la gente y que pueda hacerle accesible llegar a su 0 kilómetro. A todo cliente que hoy realice la operación con Ford le vamos a estar entregando 5 cuotas de regalo para que puedan retirar su unidad 0 kilómetro. Y para toda la gente que a lo mejor, bueno, dice, bueno, lo voy a hacer a través, digamos, como un ahorro, haciendo, digamos, puntual en pago, todo cliente ahorrista, ¿no es cierto?, que sea puntual en su pago, las últimas 7 cuotas quedan bonificadas. ¿Me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje de texto, una llamada perdida? Tomen nota para que puedan comunicarse conmigo al 351-204-9898. 351-204-9898. Una llamada perdida, un mensaje de texto, yo me pongo en contacto con ustedes. Hoy está la oportunidad para acceder al 0 kilómetro de la mejor forma, de la mano de Maipoto Motores y de Ford Argentina.